FUIMOS INVITADOS A LA HERMOSA CIUDAD DE PORTLAND EN EL ESTADO DE MAINE, BIENAL ORESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA TOMAR CONTACTO CON EL AUTO DE PRODUCCIÓN MÁS POTENTE DEL MUNDO, HABLAMOS NI MÁS NI MENOS QUE DEL DOSH CHALLENGER RED EYE. Partimos desde una fábrica remodelada al estilo LOFT, desde donde se hizo la presentación formal de toda la gama SRT, y luego recorrimos unos 100 kilómetros por rutas internas del estado de Maine, hasta llegar a un circuito muy pero muy sinuoso construido al pie de una montaña, donde pudimos darnos el gusto de manejar estos bólidos. Nuestra primera elección fue el Red Eye para iniciar el recorrido, y cuando subimos a la autopista, la primera acelerada con el control de tracción conectado, nos devolvió una sensación realmente muy interesante, o como decimos en criollo, nos produjo esa sensación de caída libre, la famosa patada de mula, como nos gusta decir a nosotros eso que siempre utilizamos para graficar la experiencia de la aceleración. El sonido del motor es una invitación realmente a acelerarlo continuamente, siempre tuvimos en posesión la llave roja. Recordemos que esta línea de Challenger viene equipado con dos llaves, sí, tiene una negra que de alguna manera te anestesia el motor, aunque lo encomillamos muchísimo porque solo te deja utilizar 500 HP, que son más que suficientes en realidad, y una llave roja que cuando le das arranque te libera los 797 HP de esta bestia, así que por suerte siempre tuvimos en nuestras manos la roja, con lo cual tuvimos casi 800 caballos a disposición. Estéticamente el Red Eye se diferencia del Hellcat White Body porque justamente el logo del Gato del Infierno, como ves en imágenes, tiene los ojos rojos, así que los detallistas van a estar afinando la lupa tratando de identificar en la calle estos ejemplares que son realmente demoníacos. Pero vamos a los datos técnicos. La fría, ficha técnica, que en realidad es fría, no tiene nada porque es realmente explosiva. El SRT Red Eye y el SRT Hellcat comparten el mismo motor, hablamos de un V8 EMI de 6,2 litros, súper cargado y asociado a una transmisión torque flip de 8 velocidades denominada 8 HP 90, que transmite la potencia al eje trasero como manda el decálogo del auto deportivo. El motor del Red Eye está configurado para desarrollar, como te contábamos, 797 HP a 6.300 revoluciones por minuto y un torque de 707 libras al pie a 4.500 revoluciones por minuto, mientras que el Hellcat desarrolla 717 HP a 6.000 revoluciones por minuto. Seguimos contándote un poco más acerca de los datos técnicos de esta gama deportiva. Por el lado de la suspensión es independiente, adelante con amortiguadores de gas bilstein y barra estabilizadora. Y en el eje trasero la suspensión es multirig, es decir, independiente, con amortiguadores bilstein a gas y barra estabilizadora, aunque esto solo viene equipado en la línea SRT, es decir, la más deportiva. En la pista trabada que te contábamos al inicio de este contacto que tuvimos en los Estados Unidos, y teniendo en cuenta sus más de 2.000 kilos de peso, el Challenger se comportó muy bien, en algunas situaciones puntuales tiende a sacar la cola, pero es lógico, y quienes gustan de los autos tracción trasera como nosotros, la diversión está más que garantizada. Por el lado de los frenos, su potencia es muy buena, ya que el Red Eye y el Hellcat cuentan de serie, con calipers de 36 milímetros y 6 pistones de alta performance Brembo adelante, y atrás de 32 milímetros y 4 pistones también de la marca italiana. En cuanto a nuestras sensaciones, además de lo que te contábamos al inicio de este contacto, en la pista realmente nunca lo pudimos llevar al límite, ya que las rectas de esta pista eran cortas y realmente el Challenger se las devoraba. La aceleración es realmente tremenda, el 0 a 100 lo realiza en 3,4 segundos y el cuarto de milla en 10,4 segundos, alcanzando los 211 kilómetros por hora, realmente cifras bestiales. Para hacerse una idea, acelerando en recta es exactamente la misma, o tuvimos la misma sensación que se puede sentir en un superdeportivo de más de 3 veces su valor, y un dato que va atado a esto y que no es menor, es que este Challenger tiene una relación precio-potencia de las más bajas del mercado, hablamos de 87 dólares por caballo. Por último, la velocidad final declarada por fábrica es de 326 kilómetros por hora, así que en definitiva pasó por Routier un auto realmente interesante, una gama realmente súper interesante, que ya hemos manejado en algunas de sus otras versiones, así que nos pudimos dar el gusto de manejar la versión más radical del Challenger, hablamos del Red Eye, una verdadera bestia salvaje. Momento ahora de hablar de los precios, este Challenger Red Eye ya se vende en los Estados Unidos a 69.650 dólares, mientras que el Dodge Challenger Hellcat a secas se comercializa a 58.650 dólares. Música 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 Música